Bienvenidos a un nuevo episodio del Flowcast, yo soy Héctor Eli y me da mucho gusto como siempre recibir a un invitado de lujo. El día de hoy con ustedes en la casa desde Colombia, Manuel Turizo, por favor el aplauso. Yo también me aplaudo, yo también me aplaudo. Saludos mi gente. ¿Cómo estás Manuel? Excelente. ¿Todo bien? Súper bien. ¿Hace cuánto llegaste aquí? Antes de ayer. Antes de ayer, ok. Sí. ¿Qué comiste? La verdad estoy juicioso apenas, pero la noche que llegué, pues me comí como te dije, me tiré mi arracherita en tacos. Ajá. Y el resto, bro, ¿no? Así comí Valverde Mills. Ok. Dicioso. Muy bien, pues disfrutando un poco de México. Claro, total. Que ya has estado en muchas ocasiones por acá. Ya, yo me voy a sacar pasaporte mexicano. Está muy bien. Manuel, tú te llamas Manuel Turizo Zapata. Correctamente. Muy bien. Naciste el 12 de abril del 2001. Correcto. Tienes entonces 26. 21 añitos. Ah, 26. 26 tengo yo. 21 años tienes. 21 añitos. Muy bien. Yo voy a hacer, o sea, literal, como que con los años. Cuando es 2022, pues yo voy a cumplir 22. Vas a cumplir 22. Hemos año 23 y así sucesivamente. Y ya está, estamos cerca de tu cumpleaños. Sí, ahorita. Ah, sí, en un mes, parce. ¿Verdad? Sí. Estamos justo, creo que un mes. Eres de Montería, Córdoba. Correcto. Córdoba. Montería, Córdoba. Colombia. Señor. Estaba yo leyendo un poco de Montería. Primero, es una palabra que se refiere a un tipo de cacería. Sí. Según lo que estaba leyendo. Tú me corriges, pero según lo que yo sé, Montería es un término que se sacó. Es porque decían, vamos a montear. Ajá. Vamos a cazar. Ok. Hace mucho, pues te estoy hablando, parce, época colonia española en Colombia. Sí, claro. Vamos a montear. Entonces, literal, sé que como que ese lugar, ese territorio, pues lo empezamos a Montería. ¿Por qué? Porque es lugar de ir a montear, ir a cazar. ¿Cómo es crecer en Montería? Brother, bien tranquilo. Es una ciudad relativamente pequeña a comparación como que con lo que es una metrópolis, digamos, como esta que tiene un montón de millones de habitantes. O las capitales de Colombia principales, digamos Bogotá o Medellín, que son como que lugares con poblaciones mucho más altas, mucho más grandes, que obviamente aumenta la violencia, aumenta todo. Todo el despelote. Nosotros somos el parásito de esta tierra. Entonces, por ser una ciudad también como un poquito más austera, en realidad es muy tranquilo, bro. Yo crecí, yo no sé, yo desde mis seis años yo salí en bicicleta donde yo quisiera, por ahí, por el barrio, donde mis amigos, a mí como que tuve una infancia bien bacana, ¿sí me entiendes? En realidad se crece muy chévere, muy libre, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Hay como que ese miedo de que no, los niños no pueden salir o hasta tal hora. Yo pasaba a pie descalzo, como decimos nosotros, y por ahí corriendo, pateando balón, donde sea, metiéndome a las casas, así, es como, todo, todo se conoce con todo, todo el mundo se conoce con todo el mundo, todo el mundo es como, yo podía estar a media hora de mi casa, pero literal como que me pasaba algo, y la vecina donde yo me pasaba, mira, aquí está tu hijo, se cayó en la bicicleta, ¿me entiendes? Sí. Era muy bacano. Es decir, era un lugar muy tranquilo para vivir, para crecer, me recuerda mucho a Mérida, por ejemplo, aquí en México. Bueno, yo he estado en Mérida, pues, no crecí allá, pero sí, tú podrás saber más que yo en realidad, como que a comparación con México, aquí no es tan libre. Sí, la ciudad es el barrio, pero tiene como sus contrastes también, y me parece curioso porque Colombia tiene mucha relación con México, ¿no? Sí, en realidad sí, sí, yo siento que básicamente todos los, todo como que, yo incluyo en Latinoamérica, digamos que México, ustedes también somos Latinoamérica, todo esto, porque hay gente que dice, ah, Centroamérica, lo que sea, todo es, como que todo este cono de América, desde México hacia abajo, yo siento que tenemos muchas cosas relacionadas, muchas cosas en común, que la comida, que las culturas, que los sonidos musicales, todo es de todo, bro. Totalmente, y mientras estabas en Montería, sé que en tu familia ya estaba la música desde el principio. Sí, sí, mi papá, brother, en realidad como que es muy apasionado, no puedo decir que es músico, porque también hay lugares en internet que sale que mi papá es músico, no, él le apasiona la música, y pues, no sé, yo crecí, él nunca recibió clases de guitarra, pero tú le entregas una guitarra en mi papá y mi papá saca una melodía, y él aprendió a tocar saxofón solo, nadie le enseñó, ni, porque le gustaba, le gustaba el saxofón, se compró un saxofón y a los dos meses, ese viejo tocaba saxofón. Ok. O sea, en realidad, para que me entiendas, en realidad no era músico, no, era un apasionado de la música, le gustaba. Sí, no era músico profesional, pero le gustaba entrarle a la música. Exacto. Y yo desde pequeño, pues, crecí viendo eso, no sé quién más de la familia, en realidad como que por la familia de él, la hermana de mi papá, también mi tía, es pintora, toda esa cuestión, entonces yo creo que por ahí fue que empezó. La conexión con el arte. A mirar, a mirar, a mirar, sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que sentiste una pasión por la música y que hubo como una intuición para dedicarte a ella? Bro, yo creo que son dos momentos muy apartes porque la pasión por la música, yo siento que yo crecí con ella. Si tú ves videos, mira que pues incluso en De Cien A Cero al principio sale un pedacito y a medida que voy sacando este álbum, se llama 2000, por ende tiene como que en realidad es un álbum en el que quiero mostrar. ¿Por qué Manuel Turismo? Todo como que en realidad justo lo que me está... ¿Por qué Manuel Turismo hoy en día hace lo que hace? ¿Por qué es cantante y por qué está aquí? ¿Me entiendes? Mira que yo desde niño ahí se ve en el videíto que aparece del principio de Cien A Cero yo podía tener que un año y medio y a mí me gustaba, yo jugaba era así, yo cogía un micrófono y empezaba a cantar y ese era mi chiste, ¿sí me entiendes? Muy poco, bueno no muy poco, más bien muy parecido a tu papá que se acercaba con la música de forma natural. Total bro, yo siento que por eso te digo como que por él yo como que obviamente todo entra por los ojos, un bebé hace las cosas que ve, pues yo lo veía a él haciendo música y por ende desde niño, desde antes de incluso tener una conciencia, pues yo quería hacer lo mismo, ¿sí me entiendes? Entonces en realidad desde niño, por eso te digo, la pasión por la música bro, desde chiquito, o sea yo chiquito, a medida que iba creciendo y todo, pues te puedo contar diferentes escenarios en diferentes tiempos de las edades de Manuel Turismo en el que yo siempre estaba como que metido en eso, me gustaba, más grande y yo era el propio pelado que bro, yo era metido en que flow hold, que fulleteo, todas las canciones pirateadas antes de que salieran, yo las tenía allá, ta, 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 que no sé qué, me gustaba, era algo que siempre me corría mucho, me corría mucho, mucho, yo, que no, salió tal, salió tal álbum y yo me sentaba y estudiaba el álbum, tal, 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 no, esta canción, me ponía a pensar, ¿por qué en este orden? No sé. ¿Qué álbum recuerdas que haya impactado? Alejandro Sanz, Romeo, Bueno, pues, un álbum de lo que me llaman Golden Edition, eso es de categoría. ¿Te impactó de una forma? Sí, porque yo siento que en mi música se nota igual, a pesar de que hago mayormente, porque siempre lo digo, yo no me categorizo, yo soy cantante, aunque mayormente hago música urbana, me parece un álbum con contenido, con contenido, eso me gusta mucho de la música. Y Romeo Santos. Que tenga, sí me entiendes, que tenga. Sí. Lírica. Sí. Muy bien. Y lírica no tiene que, pues, puede hablar de lo que sea, puede hablar de la cosa más pendeja, pero que lo diga de una manera chimba. Sí. No de la manera en que todo el mundo lo dice, sí me entiendes. Y además Romeo Santos es un narrador también de historias. Sí, no, pues, no necesita presentación. Claro. Es una leyenda. Sí, y como más bien, entonces lo otro, la iniciativa más bien como que la intuición, esa, en serio, en serio, así cuando nació, en serio, de verdad, prohido como a mis 15 años. Ok. A los 15 años fue que como que en realidad a mí empezaba a pesar, me empezaba a pesar, me empezaba a pesar como que, pucha, pero yo quiero eso, yo quiero eso, ¿por qué me lo trago? O sea, porque como que no exteriorizó ese deseo y empezó como que a buscarlo, sino que como que te lo tragas, te lo tragas, y yo creo que al principio todo, la mayoría incluso, yo creo que hay más gente que se queda con eso tragado toda la vida y nunca lo saca, fue como a los 15. ¿Por qué crees que pase eso? Somos muy inseguros, bro. En realidad los humanos somos muy inseguros, todos. Sí. Nosotros no podemos controlar esta, esta nos queda grande en realidad, ¿sí me entiendes? Y incluso, no sé, te podría poner hasta el ejemplo de mi papá, el viejo Santiago adora la música, yo no entiendo ese mamá, porque no sé, pues. Sí, ¿por qué no se dedica a la música? ¿Por qué no? Porque nunca decidiste entonces, listo, bueno, voy a poner mi vida para esto. No sé, bro, yo siento que es inseguridad, pueden ser muchas cosas, como que no hay un caso textual, yo siento que en cada ocasión van muchas cosas, también yo siento, pues no sé, la presión social, ¿sí? Sí, también. Así algunos días, una estupidez. No, no es una estupidez en realidad, la presión social a todos nos parte el inconsciente, el subconsciente, sin darnos cuenta, ¿me entiendes? Pero finalmente... Sí, que crecemos, bro, sí, que crecemos, no sé, en el colegio, siempre nos dicen, ah, es que tú, ¿tú qué crees? Que con eso, que con eso vas a llegar a algún lado, ah, es que tú qué crees que... Oh, mijo, estudia, a ver, escucho. Además existe eso... Como socio, ¿no? Sí, sí. Ese estereotipo de, ¿te vas a dedicar a la música? No, no puede ser. Bro, cuando yo dije que yo me iba a dedicar a la música, pues obviamente a mí, gracias a Dios, mis amigos me apoyaron, ¿sabes? Como que, hágale. Y pues normal, en realidad ellos fueron los primeros también que más bien como que motivaron de alguna manera como, ah, parce, tú cantas chimba, marica. Y lo que les mostró era literal como, marica, eso está duro. Claro, que está mierda, ok, no, eso está mierda, pero eso está duro. ¿Entiendes? Entonces era como, ciertamente también crearon esa, sí, esa vuelta. Ok. ¿Tus amigos entonces fueron los que realmente... Mis amigos, mi familia, no sé. Sí, sí, bro. Ya. Y alejarse de esas presiones sociales fue difícil para ti? ¿Sabes qué no? En mi caso fue como más, yo estaba en una etapa también como de rebeldía adolescente. Ok, ok. Yo, pues no sé, bro, yo la verdad como que, yo en el colegio no es que me fuera mal, pero en realidad yo no, yo era el propio que literal hacía lo que tenía que hacer estrictamente hasta el puntico donde me daba para pasar y ya me valía tres tiras de nada, ¿sí me entiendes? Y no sé, yo a los 12 años yo decía que no tenía que estudiar, que yo tenía que trabajar y estar haciendo... Entonces también como que desde chiquito a mí, yo como que esa rebeldía se me fue como acumulando, acumulando, acumulando y cuando llegué a esa edad, esa rebeldía interior mía también como que con ese deseo de hacer lo de la música que quería hacer, a mí ya no me importaba, incluso como que en realidad a mí no me importaba lo que la gente dijera, yo era como, ¿sabes qué? Yo voy pa'lante, si esto es lo que yo quiero, a mí no me importa, yo voy pa' allá. No, 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 ni le daba a mente, por decírtelo así, sí me entiendo. Sí, y se necesita esa seguridad, como decías al principio. Sí, sí, yo siento que por ejemplo cuando estás muy concentrado también en tus cosas y motivado y enamorado de lo que estás haciendo y haciéndolo, esa inseguridad de pronto como que se te va a un lado, te concentras. Y empezaste entonces a concentrarte, como por ahí de los 15 años. Sí, yo escribía, yo componía como desde los 13 años. Ok. No sé, como por pasatiempo, si me entiendes, por diversión. Sí, sí, para pasar el rato. Sí, por diversión, me gustaba, cualquier cosa, que tenía raro escribía, estaba en el colegio aburrido, no quería escribir la clase, no quería escribir cualquier cosa, a rimar simplemente, si me entiendo. Sí. Y como que literal ya a los 15, yo le dije a mis papás, yo estaba en decimogrado, yo le dije a mis papás, que yo me iba a Medellín a buscar, como hace mi música, que yo quería ver qué iba a hacer. Sí, ya. Y te mudaste a Medellín entonces. Sí, me fui a Medellín, me le metí en la parte de estudio a Julián, él estaba viendo a Medellín, que Julián alcanzó a empezar la universidad. Y cuando me le metí allá, eso fue como colegio para un lado, universidad para un lado, vamos a josear en la música, a ver cuál es nuestro lugar, qué podemos hacer, qué podemos lograr. La verdad, yo no conocía, no sé, bro, como que yo no había conocido un estudio en mi vida, entera. La primera vez que yo entré en un estudio fue cuando grabé una lady como tú. Esa fue la primera vez que yo me metí en un estudio. Y fue un hit y fue cuando se te dio. Sí, por eso también viene, por eso yo también digo que literal como la evolución de Manuel Turismo, la gente la ha visto como, sí, a ojo. Directamente. Directo, desde nada, sí me entiendo. No sé, yo no tuve la oportunidad de pronto como que de, digamos, de pulir ese diamante, sacando canciones, sacando canciones, equivocando y está listo. Espérate, que estoy consolidadito. Yo ya sé dónde voy, literal, la gente ha visto todo el camino. Todo tu crecimiento desde el principio. Sí. Guau. Te mudas a Medellín y precisamente quería hablar de cómo empiezas con una lady como tú y me parece que tú eres de la generación y este concepto de la viralidad no es algo viejo, o sea, es algo reciente, por así decirlo. Sí, reciente. Y eres parte de una generación que se hizo viral. Yo creo que empezó, no sé si me equivoco igual, o sea, yo siento que eso de tema como que eso de viralidad y todo eso, empezó con la ola del trap. Eso fue básicamente un año antes de mí. Yo siento que empezó con esa ola. Nosotros veíamos que en realidad con las redes sociales ya eso era como, pfff, joder, pucha. No era tan como que pausado. Antes las canciones se demoraban más, ¿sí me entiendes? En ese momento se dijo, bang, joder, pucha. Ya esto conectó mucho como que en realidad todo eso. Desde ese entonces yo siento que empezó. Sí, con los artistas de SoundCloud, ¿no? Que venían y subían sus canciones ahí. Sí. Y en YouTube también. Ajá. Exactamente. Fue con eso. Con Ariel, con All Might, y con Bad Bunny, y con ellos. Mike Towers. Exacto, Mike, exacto. Todos ellos, toda esa generación. Pero tú formaste parte de esa generación, aunque no en el trap. Sí. En tu país, y con un movimiento musical que es propio de ustedes. Bueno, así yo lo siento. Sí. Que es el pop, bueno, le podemos decir de distintas formas. Como le quieran decir. Como le quieran decir, ¿no? Finalmente las etiquetas hoy en día se van desdibujando y eso ya lo he platicado con algunos artistas, ¿no? Que se van desdibujando. Pero definitivamente ustedes fueron una generación muy importante. No lo sé, Sebastián Yatra. Desde J Balvin, ¿no? Yo creo. J Balvin, Maluma, Sebastián Yatra, Piso 21. Obviamente tú. Total. Vienen en esa vuelta y ahora también el sonido colombiano va definiéndose con Fade y con Blessed. Siento que tú eres parte fundamental de esa generación. Va abriéndose, va abriéndose, va abriéndose. Y cada vez van reconociendo más cosas como sonido colombiano. Como tú lo estás diciendo, si te das cuenta. En realidad, mira, pues no sé, como que... Mira que mi sonido es muy diferente incluso al de Fade o al de Blessed o al de Ryan incluso. Totalmente. Pero mira que los reconoces a los dos como sonidos. O sea, los dos tipos los reconoces como sonidos colombianos. Va creciendo, bro. Va creciendo. En Colombia, sí, como tú lo dices. En realidad, y antes de Balvin, antes de Raycon también. El movimiento empezó primero obviamente muy nacional. Muy bien crear como que nuestro estilo de música. Y como tú lo dices, que el género, lo que sea. Eso no importa que sea. En realidad, es como que cada quien en su lugar, en cada país, me va poniendo identidad. Su identidad, sí, totalmente. Y yo creo que eres parte de esa identidad. Y le has dado también una identidad a ese sonido colombiano. Sí. Sí, yo siento que sí. En realidad, como que cuando... El primer álbum, por ejemplo, ADN, yo siento que eso es un sonido muy marcado. Dije, del que tú hablas. Sí, totalmente. Ahora, hablemos también de esta viralidad, cómo se traduce ya en la industria. Recuerdo que habías comentado en otra entrevista sobre cómo una lady como tú, la gente la buscaba en Shazam. Sí. Que es también un fenómeno. Si te pones a pensar que no hubiese pasado en los años 60, 70, etcétera. Totalmente. Y eres un artista de hits también, porque... Sí, gracias a Dios. Gracias, sí, obvio. Y eso me parece algo que hay que destacar, porque siento que hoy en día muchos artistas se enfocan en solamente crear hits. No sé si me expliques. Sí, te explicas completamente. En que el método tiene que ser ese y no enfocarse más en hacer lo que realmente sientes. Hacer música. Exacto. Qué simple que me hables de eso, total. Sí, porque es real y no sé, incluso a mí, yo creo que a todos en algún momento nos puede suceder, nos podemos desconectar un poquito, como que en realidad eso que tú dices, que es como, estoy haciendo esto porque me nació hacerlo y es la propuesta musical que quiero dar. Sí, ¿sí me entiendes? Y no quedarte como que con, digamos, con la fórmula ganadora. Te lo entiendo de esa manera, ¿cierto? Totalmente, sí. Sí, es eso. Yo lo he puesto en varias ocasiones como ejemplo, ¿no? Pero no se trata de encajar en un molde. O sea, no lo sé, voy a decir algo, ¿no? Antes era, ¿cómo puedo hacer una canción de tres minutos para que encaje en la radio? Y entonces me puedan payolear. Bueno, es otro tema, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahora es como, ¿cómo puedo hacer para hacer una canción de treinta segundos que pueda pasar mi play en Spotify y me puedan pagar ese play, ¿no? Y me parece que es importante hacerlo a la inversa porque finalmente terminan ganando más ustedes como artistas y lo hacen así que pensar en el molde antes que la música, ¿no? Bro, yo siento que es como, de pronto es algo un poquito como que engañoso en tu mente cuando estás como que en los mismos zapatos porque también es como que obviamente todo habla como a calzón quitado. Sí. Broder, todos vamos también atrás de un éxito y todos vamos atrás de dinero. A pesar de que hacemos esto porque nos encanta y era nuestro sueño y es nuestro sueño seguir en esto, es mi sueño. Por ende, también hay un negocio atrás de todo esto, inmenso y gigante. Pero está ahí, como por eso te digo, es engañoso, está ahí ya como que tú tener la sensibilidad, ¿sí me entiendes? De decidir, ok, primero decidir yo qué tipo de artista quiero ser. Yo quiero ser un artista netamente, totalmente, lo que le llaman hoy comercial, súper comercial, o sea, como que lo que la gente quiere escuchar, te lo resumo así, lo que está de moda. Sí. Pues yo soy un artista, yo, que para mí como que literal, como que te dije ahorita que qué chingas que me hables de eso, porque para mí como que yo lo describo. Incluso ayer yo estaba hablando de eso en una entrevista, creo que en casi todas las entrevistas que he hecho en esos días, como que he conversado un poquito de ese tema, porque literal es como, si tú haces eso, yo siento como que buscando siempre, siempre, solamente ser como que el comercial, lo que a la gente le gusta. O sea, vas a terminar haciendo siempre lo que a la gente le gusta, o lo que tú quieres, o lo que a ti te gusta, y en realidad no va a haber una identidad artístico, musical que presentar o que ofrecer, ¿sí me entiendes? Sí, totalmente. Nunca la va a haber, no sé, te lo pongo como ejemplo porque me parece válido en este momento, bros, en Acero, búscame una canción que se le parezca en este momento, por favor, búscamela, en español, búscala. ¿De tu catálogo? No, de cualquier catálogo, de cualquier artista en América Latina, en español, en habla española, dime una canción que se parezca. Que se parezca. Que suene igual, así, o sea, que tenga ese tipo de beat, que tenga esa, o sea, esa órgano, no. Por ejemplo, esa canción, en este álbum, básicamente, yo lo que estoy intentando, lo que estoy intentando, no, es literal lo que hice también, bro, como que no es que en los otros no lo haya hecho, pero en este, literal, como que me quité, me quité todos los tapujos, todos los, no, hay que hacer una canción de este tipo. No, 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 a mí no me digas qué tengo que hacer, a mí no me digas, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, el arte que yo quiera hacer, porque literal es como proponer arte, proponer cosas diferentes, eso se trata, ¿sí me entiendes? Sí, yo creo que incluso ahora, aunque se piense de la forma contraria, creo que siempre ha pasado eso en la industria, como cuando ves que funciona algo, lo intentas replicar, ¿no? ¿Qué es lo que decías? Quiero ser un artista de fórmula, pues replico la fórmula y me va a funcionar, pero creo que hoy en día incluso funciona distinto, ¿no? Yo lo veo en ciertos casos, ¿no? Pues en tu caso que finalmente no te repites y entonces logras destacar y por eso tienes hits y pasa con muchos otros artistas también. Y también, o sea, como que, gracias a Dios, a mí me ha funcionado como tú lo dices, como que, pucha, varias canciones gracias a Dios han llegado a ser hits mundiales súper grandes, pero también pasa que hay canciones que, brother, normal, como que no tienen, digamos, el alcance que tú esperarías, que o tú creíste que iban a tener. Pero de eso se trata esto, ¿sí me entiendo? Claro. De eso se trata esto. Y, no sé, es como que, bro, pues, si fuera por eso, si fuera por la carrera del número uno, como lo llamo yo, sería que yo hubiera hecho, no sé, 40 a la que vuelva, 50 vainas locas, 10 culpables, una lady como tú, 10 esperándote. No es la idea, no es la idea, ¿sí me entiendo? Esa no es la idea, esa no es la idea, como que, obviamente, tampoco es olvidar ese estilo, porque, pues, yo siento que también es un estilo que la gente adoptó, que le gustó de ti, se conectó con eso, está bien, eso fue ese momento, no lo vamos a olvidar, o sea, obvio, van a haber más cosas que van a ir por ahí, pero, como que es cada vez, como que, poder ir abriendo el libro cada vez y poder escribiendo más, más hojas diferentes, no seguir escribiendo lo mismo en el libro, ¿sí me entiendo? Claro, sí, totalmente, y creo, tú lo dijiste, precisamente, no hace mucho tiempo, con Dímelo Quín, que es de Colombia, precisamente, dijiste, pues, he conocido artistas más talentosos, pero no han logrado lo que yo, porque el orden y ser constante es lo más importante, ¿no? Sí, el orden, ser constante, brother, también, no sé, la mentalidad, querer aprender, querer estar abierto, yo no soy perfecto, o sea, yo tengo mis errores, pero como que eso, también como que las cosas que yo he aprendido y que me han servido para mejorar, y siento que, gracias a esas cosas también, como que tenerlas en la mente, pues, he podido llegar a donde estoy, ¿sí me entiendo? Sí, pero sí, es la mentalidad, brother, la disciplina, hay gente muy talentosa, como que, bueno, poniendo el ejemplo también de lo que dije en ese momento, hay gente muy talentosa, pero quizás, por ese mismo talento que tienen, no, se pierden, se pierden, ¿por qué? porque sienten que tienen tanto talento, que no, aquí todo el mundo se tiene que quebrar el lomo igual, bro, como en todos los trabajos, claro, se tiene que josear, en tu trabajo, en tu trabajo, en tu estar donde has estado, tú te has quebrado el lomo, ¿sí o qué? Sí, totalmente, sí, y es así, es así, y creo que yo concuerdo totalmente con ese, ese pensamiento, si uno se la cree, te la tienes que creer, sí, tienes que tener la seguridad para hacer las cosas, pero no te puedes detener si algo te sale mal o no es historia. Pero aparte de eso, tú tienes que ser tu mayor crítico y el más navaja contigo, o sea, literal es como, para mí, por ejemplo, para mí, literal, mi ansia o mi hambre, bro, a mí me gusta mucho lo que yo hago, se nota, es normal, eso no es un secreto, se nota, se nota, bro, yo quiero es que me pongan a hacer cosas, yo soy como, pucha, espérate, ¿estoy quieto? No, 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 a ver, el carro parado no va para ningún lado, póngale, póngale un cambio y hágale, haga algo, lo que sea, no tengo canciones en la calle, no, 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 no importa, pero vamos a hacer algo, marica, vamos a trabajar, vamos a salir a, a mirar qué podemos hacer. Y finalmente eso te va a llevar a donde quieres, sí, según yo, sí, claro, totalmente, a mí, a mí empezando, Barce, yo me acuerdo, pucha, soy muy malo con los nombres, a mí se me escapa el nombre, incluso una persona, o sea, es un grande de Colombia, en realidad, se ha dedicado a hacer música, es productor y en realidad se ha dedicado a hacer más música como jingles, no música, dos canciones, sino jingles, jingles, es una persona muy dura. Música para comerciales, ¿no? Música para comerciales, cuando yo estaba, yo ni siquiera había lanzado analítico como tú, él a mí me dijo, incluso él la escuchó así, en nota de voz, yo se la mostré ese día, y él me dijo, te voy a dar un consejo, no se te olvide nunca, lo más importante es estar, Manuel, estar. Música para comerciales, ¿sí me entiendes a qué se refiere? Música para comerciales, sí, sí, o sea, tú no sabes, yo no sé qué voy a ganar, yo no sé, no sé, por ponértelo ejemplo, yo no sé qué voy a ganar estando aquí sentado, yo no sé qué voy a ganar estando aquí hablando contigo, eso no importa, escucho, vaya y esté, ¿sí me entiendes? Vaya, haga presencia, que lo miren, que lo vean, que lo conozcan, ¿sí me entienden? Que sepan quién es, ya ahí usted gana un punto, o sea, si no se dio lo que usted quería, si no pasó lo que... ¿saben quién eres? Yo también tengo esa... A mí eso se me quedó aquí, parcia, a mí eso se me quedó aquí en la cabeza, pam, 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 estar, estar, no pienses en qué vas a lograr, estar. Te cuento algo personal. Cuenta, cuenta. Es que lo que estás diciendo yo, de hecho, lo pienso desde hace tiempo, porque alguien también me dio un consejo similar, una profesora, que yo estudié comunicación. Mi escuela es la UNAM, que es la escuela pública más importante del país en cuanto a este tema de la comunicación y todo esto de sociales, ¿no? Que le dicen, la ciencia social. Y el primer comentario que hizo en su primera clase fue, si ustedes creen que van a llegar a algún lado, leyendo el periódico todos los días, y creyendo que saben todo de la comunicación, y creyendo que van a ser las próximas figuras de la televisión, no han entendido nada de qué se trata este negocio. Entonces, ustedes tienen que estar, y entonces a mí eso también, pues me cambió la perspectiva, y entonces empecé a estar. Y si no hacía esto, hacía, ¿sabes? Lo que sea. Hay tal cosa allá, espera que voy para allá, todo bien, a poner la carota allá, no me importa, pero voy a poner la carota ahí. Sí, literal, sí. Y creo que por eso estoy aquí sentado contigo. Totalmente. Sí, total, total, sí. En realidad sí, yo lo siento igual, pero a mí eso se me quedó aquí, pam, 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 en la cabeza, y siento que ha sido algo que me ha hecho, me ha llevado a pensar como que literal también todas estas cosas que he llevado hablando y muchas cosas. Sí, y hablando de estar, claro, y hablando de crecimiento y estar, yo viendo tu catálogo musical, has estado en prácticamente todos los discos de muchísimos artistas, que yo veo, ahí está Manuel, ahí está Manuel, ahí está Manuel, que si no es Arcángel, que si no es Sech, que si no, de todos, no sé, creo que coincide con eso, ¿no? Con lo que tú me estás diciendo. Sí, total, total, gracias a Dios, y pues también coincide, hermano, ¿no? De que en realidad cuando yo empecé, al menos no sé, con Sech, que tenemos una relación bien y bacana, desde que empezamos en realidad como que la comunicación fue súper positiva, Arcángel, que es una leyenda, la verdad, del principio, no sé, del inicio también como que todo bien, hermano, hágale, y sí, yo siento que como que aparte, más bien, siento que lo he logrado, por estar, por estar, más bien te lo describo así, ¿sí me entiendo? Sí. Si yo me hubiera quedado, no sé, encerrado, haciendo nada, pues en mi estudio, o haciendo música, pero en mi estudio, encerrado solo ahí, las cosas no hubieran pasado, ¿sí me entiendo? Sí, y desde el principio de tu carrera, porque sucedió con Nicky Jam, que precisamente hablabas tú que Nicky Jam, que es una leyenda, y de pronto, pues, pausó su carrera durante un tiempo, y en Colombia fue cuando resucitó, y él lo ha dicho, ¿no? No lo estoy yo aquí calificando, sí. Sí, no, eso no es un secreto. Eso no es un secreto. Llegó con una mano alante y otra atrás a Colombia, y volvió y resurgió. Sí, totalmente. Se puso para la situación y vea, pa, 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 pa. Total, Nicky también, Nicky también, pero en realidad, Nicky es un tipo muy grande, bro, es como que, no tenemos que hablar mucho, y desde el principio, no sé, pero en realidad como que yo, yo ni lo asimilaba, cuando él, por ejemplo, el remix de la primera canción lo hizo él, y eso fue literal, pa, me mandó Juan Diego, Juan Diego Medina, mi manager, el manager de él, Juan Diego me mandó un video para, a WhatsApp, y dijiste que, papi, Turizo, un placer, ey, me gusta la canción, te mando esta semana el remix grabado, y ahí no me dijo nada, y yo, qué, 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 qué pasa, estoy aquí, yo no me, no, 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 en realidad él es una gran persona, escucha, él es una gran persona. Ojalá puedo platicar algún momento con él, porque. Sí, yo sé que sí, seguramente que sí. Siento que tu energía también te ha llevado hasta donde estás, porque desde que yo te conocí en Zoom y después alguna vez te vi en algún hotel que también te pude entrevistar, recuerdo que tu energía siempre me impactó porque yo creo que eso también te ha llevado hasta donde estás y hay que tener ese flow. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Pues, ahora que mencionas lo de hay que estar presentes, no hay que decirle que no a las cosas para poder seguir vigente, me parece que eso no muchas personas lo tienen o lo van perdiendo conforme... Te lo agradezco, bro, y no sé, hermano, lo repito, yo no soy un tipo perfecto, yo soy un mismo gamín como todos los que van a estar viendo este video, o todas, bueno, ustedes no son gaminas. Pero hermano, no sé, siento que soy una persona tranquila, la verdad, y gracias a Dios, brother, yo como que cuando se me dio esto de la música, literal, yo me conecté con Manuel, me conecté con querer crecer, con querer mejorar, con querer ser buena persona, brother, con querer expresar cosas bonitas, con querer... que si una persona, no sé, se toma la molestia de saludarme, pues, parce, también, que se lleve una sonrisa, que... ¿Sí me entiendes? No sé, siento que me hallé, me hallé, hermano, me hallé y... Sí, entonces es como que cuando tú también como que tu energía es siempre como que proactiva, intentas, que uno no siempre está contento de cien mil ánimos, pero esa es la misma energía que vas a intentar recibir, si me entiendes. Así que sea recíproco. Sí, por ponerte un ejemplo pendejo, yo no sé, así, una gonorrea mañana en la calle, ay, hueputa, malparido, carechimba, marica, si uno le responde, que es la primera cosa que uno... ¡Bam! Es mejor que no le respondas a un culo. Jódete. Ok. Las energías son... Las energías son una vuelta muy fuerte, escucho, porque es que... Uno, lo malo es lo más fácil que absorbe, y lo bueno es lo más difícil. Sí. Te maré que hay que intentar ser bueno. Sí, totalmente. Hay un punto que quería tocar contigo, hablando sobre... Ahora tú dices que lo malo de pronto se recibe más fácil, ¿no? Sí. Es como... No lo sé... Ah, me vas a decir que no. ¿Eh? Si yo llego contento aquí. Sí, no, claro, claro. Es más difícil que contagie a la gente. Sí. Si yo llego como un pedazo de mierda, todo el mundo va a absorber ese y va a decir, pedazo de mierda este. Ya se comieron la mierda ellos también. ¿Sí me entiendes? Inmediatamente. Automático. Es más... Es triste porque... Pero es más impactante ser malo que ser bueno. ¿O no? Sí. Y voy a ese punto, a ese tema. Colombia es un país que, como México, tiene precisamente esa... Esa historia. Esa historia, ¿no? Donde el reggaetón, de alguna forma, que empieza entre Jamaica, Panamá, después en Puerto Rico, se capitaliza y luego pasa a Colombia, tiene pues estos dos lados, ¿no? De el malianteo, como le dicen. Pero ustedes han sabido llevarlo hacia el lado romántico, donde se retratan mejor las emociones y donde no necesariamente hay un malianteo y han dejado poco a poco la tradición que existe, porque finalmente es parte también de la historia, ¿no? De donde viene el reggaetón y donde viene lo que le llaman género urbano, ¿no? De las calles. Total. Ustedes han logrado, pues, integrar el sonido callejero con ese sonido emocional. Sí. Y tú hablas, precisamente, es más fácil responder con saña que de una buena manera. Y recientemente creo que vivimos en tiempos muy complicados. No lo digo en una forma de lugar común, porque siempre es común decir, ¡Ay, la crisis! ¿Verdad? No, lo digo porque estamos en guerra, ¿no? Hay una guerra, hay una pandemia. Hay una cosa y empieza otra parte. Exactamente. Y en la industria, de pronto, también, con esto que ha sucedido, que si Residente y J Balvin y lo que tú me estás diciendo me parece muy interesante, precisamente por el tema de optemos por la paz y dejar un poco esa tradición de lado. Sí, es que es increíble, escucho, en realidad el humano es violento por naturaleza. Un bebé no le ha enseñado a nadie a pegar y tira manotazos, y muerde, y ni quiera hablar. Sí. No es que tú ni quiera hablar, pero ya es violento. Sí, sí, en realidad sí, escucho, yo siento que normal. Es como que uno decide de qué energías quiere rodear su vida. ¿A cuál energía le va a dar más importancia? ¿A las cosas malas o a las cosas buenas? Yo lo siento así. Ok, pero como te repito, igual, o sea, como que la gente allá en la pantalla no vaya a creer, ah, este man habla con mi frase, no, hey, 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 soy el mismo gamín que eres tú, o sea, el mismo, para que no me malentiendas o no lo tome mal, soy el mismo ser humano con errores, con defectos, tengo 21 años, soy un culicagado, o sea, imagínate. Somos, somos. Sí, exacto, exacto. Somos y lo aceptamos, está bien, todo está bien. Pero creo que la vida también se trata de platicar y de dialogar. Y eso es lo que creo que estamos haciendo en este momento. Y hablando de qué energía quieres tú proyectar al mundo, en tu estilo siempre, bueno, tú has dicho que tu propósito era retratar emociones, ¿no? Sí. Con las que la gente se podía identificar más que otra cosa. Sí, me gusta, me gusta mucho en realidad como, mira que al principio cuando te decía como que, ah, que Romeo, me gustaba como escribir y la vaina. También, por ejemplo, no sé, a mí me inspiraba mucho también, siempre me inspiraba mucho, no sé, la manera en como componía, bro, Rubén Blas, ese man es un historiador, tres mil palos, ¿sí me entiendes? O sea, no sé, también me llamaba la atención eso porque me hacía a veces como que sentir identificado con cosas mías y cosas así. Y siento que la música es eso como que las cosas más bonitas que tiene, parce. Cuando tú te puedes de verdad como que agarrar una canción y, pucha, ah, no sé, yo hay canciones, yo no sé, yo pasé, yo pasé una tusa con una canción, que cancioncitas de amor. Oh, para ver, y a mí esa canción me acuerda a ese momento, a esa historia, a eso, ¿sí me entiendes? A mí hay gente, por ejemplo, no sé, con culpables, hay mucha gente que me dice, parce, esa canción a mí me pegó muy feo. Cositas así, esas cosas son como, me gusta mucho que pasen con la gente, que la gente pueda sentir las canciones también como con sucesos de ellos, en momentos así emocionales de ellos. En tu método de composición, ¿todas tus canciones han sido anecdóticas o has referenciado la de algún amigo? De todo, cucho, es que en realidad yo siento que como que a la hora de componer, esto ya lo he dicho anteriormente, pero como que tú eres reportero de historias. Historia. Parce, tú te puedes inspirar, no sé, o también, aparte de eso, tú escribiendo también lo que haces soñar, ¿sí me entiendes? Es como que lo que quisieras hacer, lo que quisieras lograr, donde quisieras estar con esa persona. O si lo estás escribiendo una persona, pues con esa persona. Entonces, se basa yo siento que en eso, en realidad, hablar como que de, el subconsciente obviamente pues las ideas que te tiras son de tu memoria, o cosas que has escuchado, o cosas que has vivido. ¿Qué más? Es el contenido que tenemos en la cabeza. Pero sí, de soñar también y eso de como que poder captar esas cositas como reportero, tan, tan, no sé. Te digo, como reportero, no sé, como cuando utilizan en las canciones, como que situaciones actuales de las situaciones, no sé, como si yo te tirara en una canción como Bebé, nos valimos como Resident Evil Alvin, yo quiero es que nos demos un beso, ¿sí me entiendes? Cosas así. Ya tienes una barra para una canción. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, no sé, cualquier cosa, cualquier cosa así. Te entiendo, te entiendo. Sí. Sí, no nos peleemos como ellos. Vamos a darnos un besito. Sí, y eso creo que forma parte de tu estilo y creo que lo has sabido llevar al nivel en el que ahora te has posicionado en esta industria. Y como dices, pues, resulta de pronto interesante integrarse. Sí, sí, total. Oye, háblame de, quisiera hablar de sonidos, ¿no? Sí. Hablaba un poco del reggaetón ya, ¿no? Del sonido colombiano. Sí. Pero sé que también eres fan del Afrobeat. Ahora decías Rubén Blades. Todo, a mí me gustaba todo tipo de música en realidad. Es la mayoría. En realidad como que soy muy, 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 muy abierto. Yo desde chiquito como que la verdad me gustaba escuchar de todo y me gustaba estudiar de todo. ¿Qué quieres que te cuente? Pues, ¿cómo ha evolucionado ese campo de referencias de Manuel Turizo musicalmente hablando? Pues, bro, mira, yo siento que en realidad eso ha sido de las cosas más bacanas para mí. Para mí porque es como experimentar, es como literal, meterte a explorar. Entonces, cuando yo empecé, empecé como que literal, pues, empecé y la gente principalmente referenció ese sonido, pues, porque fue el sonido con el que empecé, ¿cierto? Pero mira que a medida, digamos que el primer álbum tiene ese sonido muy marcado, ¿cierto? Lo que lo llaman pop urbano comúnmente. Sí. ¿Cierto? Es que fue como, eso fue, eso yo siento que es un sonido literal como que el primer sonido que conocieron de Manuel. Sí. Dopamina, yo siento que tiene un sonido un poquito más urbano, no tan pop. Sí, sí, sí. Es un poquito más urbano. Y ahí, mira que en realidad, bro, ahí nos tiramos, ahí fue un poquito más, eso no es un, yo no sé, es un álbum urbano, pero eso no es de un género. Eso tiene reggae, tiene afrobeat, tiene R&B, tiene reggaetón, ¿entiendes? Es como que muy variado. Y este segundo, parce, en realidad va a ser así, pero como que las esquinas en las que quiero tocar en este álbum son distintas. De 100 a 0 ya empiezan a darse cuenta que en realidad como que está bien variado, es bien diferente, hay muchas cosas, pero es como te digo, como que explorando cosas muy distintas. Por ejemplo, tengo una ahorita de 100 a 0 como que con la que estamos, esa canción, yo no sé en realidad, eso es pop, EDM. Sí. Yo lo siento influenciado por el EDM. Ok. O sea, como que en realidad, como que el sonido que queríamos en la pista y el vibe de los sonidos era eso, ¿sí me entiendo? Sí. Curiosamente, el EDM, ahora mismo varios artistas también lo han retomado, ¿no? Sí. Escucho canciones de Jay Cortés que tienen... Bueno, sí, mira, yo creo que él hizo una con Skrillex, exacto, sí, él hizo una con Skrillex, que es como House EDM, yo no sé. Sí, también J Balvin tiene una con Skrillex. Sí, total. Faith, acabo de sacar una canción. Acaba de sacar la semana pasada. Sema Nieve, me pareció curioso. Tiene trepando paredes. Exactamente. Porque siento que además nuestra generación creció con el EDM. Claro. O sea, antes de que ustedes explotaran, ¿no? Totalmente. Crecimos con Switch House Mafia. Sí. Toda la vaina. Voy a valerme. Y no sé, por ejemplo, yo siento que aún hoy en día, por ejemplo, yo siento que Justin Bieber es un artista que, hey, él siempre en su carrera, mira que sus canciones, él es muy influenciado por eso, ¿sí? Pues con el poco de colaboraciones también que tiene con DJs e incluso la última que sacó, escúchala. Es así, es un vibe. Es un vibe. Exacto. Es así. Y no sé, por ejemplo, cuando dice en Acero, bro, es literal como que nosotros les digo, parce, vamos a hacer un flow distinto. Tírate una pista, estamos con Slow Mike y Dallas K. Dallas K, pues él no es latino, él es gringo. O sea, literal como, dale, olvídate que estás trabajando con un artista latino, ¿no? Olvídate. Sí. Estás en otro... Haz music, o sea, haz lo que te salga, lo que te nazca. Ram, ram, con Slow se puso a maquinar ahí, tan, tan, con Slow empezaron a montar la pista y literal empezamos a navegar, a vibrar encima de eso, bro. Como te digo, a explorar literalmente como que yo que puedo hacer encima de algo distinto, de un ritmo distinto, de un sonido distinto. Ok. Quiero, y diseccionando tu sonido y tu estilo musical, voy a poner un ejemplo de una canción, ¿no? La nota que aquí en México sonó y sigue sonando. Esta canción, me parece que los tres, Rau, Mike y tú, o sea, creo que, de hecho, ustedes tres son de los tres artistas latinos que tienen más personalidad vocalmente hablando. Y cuando, bueno, yo, yo, desde que escuché una lady como tú, pero escuchando esta canción y viendo la diferencia entre los tres, me parece que tú tienes la voz más, no, no voy a decir como desarrollada, pero como si tú hubieras tomado clases de canto, como si tuvieras más presencia. Yo sí, es que, por ejemplo, cada quien, yo no sé, de pronto como que cada quien tenemos virtudes distintas en la voz. Mi voz es una voz, por ejemplo, que en el micrófono como que mi voz registra así, ¿me entiendes? Por el color. Entonces, mira que yo hablo y el eco suena. Tiene mucho color. Sí, tiene color y también tiene sucio, ¿me entiendes? Y ese sucio se captura. Mike es un man más de un color como engolado. Y esa es la virtud de su color. Ese es como que lo que tú dices. Sí, es lo que estoy diciendo. Como que lo que no se te olvida. Escucha ese, Mike, Mike, como aquí, la voz es como aquí, ¿sí me entiendes? Sí. Y Raúl, parece que tiene unos altos que... Sí, los agudos. Sí, con un color que... Entonces, sí, cada uno tenemos como virtudes diferentes. ¿Nunca estudiaste clase de canto? O sea, ¿nunca estudiaste? Sí, sí, yo sí estuve. Yo sí estuve. Yo estuve desde mis 13 hasta los 15, más o menos. Ok. Estudié canto más de los 12, 13. Estudié canto, bro. ¿Y eso te apoyó? Sí, la verdad, mucho. Te apoyó mucho. Sí, muchísimo, hermano. Ok. O sea, sin modestia, sin... No es modestia, perdón. Sin prepotencia. Sí. Bro, para más la que tú quieras a cantar y a mí no se me van a arrugar a la cueva. La que quiera. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Quiero que quiera. Y por eso te lo estoy diciendo. Porque siempre que... Pero es por eso mismo, porque yo aprendí a conocer mi voz, parce. Yo aprendí a conocer mi voz y igual uno lo sigue conociendo. Por ejemplo, mira que el registro alto de Manuel Turizo, en realidad la gente no lo conocía. Y yo canto alto también. Yo canto abajo y yo canto arriba. De 100 a 0 no es... Vamos de 100 a 0. Vamos de 100 a 0. Claro. La puta mierda allá arriba. Tú vas conociendo y tú vas mirando... Sí, ¿no? Y te lo digo porque yo cuando escucho Manuel Turizo, sí canta. Porque sé que hay... No, no, no. O sea, es que sé que hay estilos también variados, ¿no? Sí. Y ahora... Y también hay muchos artistas, porque pues también, no sé... Es como que la... La oportunidad o el desarrollo que cada uno tuvimos como que en el ambiente musical. Hay personas que en realidad, parce, no recibieron clases de educación vocal. Pero su aprendizaje fue totalmente empírico. Y literal, como que les llegó el momento de frentear el corte. Y no, ¿qué clases de educación vocal? El proyecto es que frentear el corte y hágale. Sí. Hágale. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero sí, pero la verdad era algo como que... También yo creo que viene muy influenciado porque mira como que me gustaban artistas... Desde pequeño me gustaban también artistas que cantaban mucho. ¿Sí me entiendes? Tenían voces bien, bien educadas, muy, muy educadas. Ajá. Entonces también eso desde chiquito como que me influenciaba. Yo sabía cantar, yo era afinado. Ajá. Pero cuando yo empecé a tomar literal clases de educación vocal, es como si tú estabas al gimnasio a trabajar el músculo, para ser así, ¿me entiendes? Claro. Las cuerdas son unos músculos. Ajá. Y tú tienes que trabajarlas y tienes que aprender a de qué manera colocarlas si quiero cantar así, si quiero cantar como más romántico, si quiero cantarla como con más airecito, si quiero cantar con rabia, cómo colocar tu voz. Sí. Siento que sí, la verdad. Las clases a mí me dieron mucha seguridad en eso. Ok. Después de eso fue que literal, como que después de que fue avanzando fue que... Yo dije como que, ¿sabes qué? No, yo no me voy a tragar esto, yo voy a ir para adelante, yo voy a intentarlo. Si yo no hubiera tenido esa seguridad al cantar, de pronto yo nunca lo hubiera intentado. Sí, lo entiendo. Me decías que, pues parte de los comentarios que hacían sobre, pues lo que hacías, ¿no? De tus canciones, te ayudaron a tener esa seguridad, pero ¿crees que hubo algún otro factor que te haya dado esa seguridad? Un poquito de alebrequismo, parce. Aquí puedo hablar de cualquier manera, ¿cierto? Claro, no, sí, no es televisión, afortunadamente. Exacto, yo lo digo, yo lo digo a mi manera. O sea, me refiero como que un poquito de que, como que el que te importe muy poquito lo de afuera y te importe mucho lo de adentro, ¿sí me entiendes? Porque tú no puedes ser verita para gustarle a todo el mundo, también, pero tú tienes que estar muy seguro de que de lo que tú tienes hay un segmento de la gente que le va a gustar. Claro. Sí me entiendes, entonces, porque a uno no le guste, no quiere decir que al otro tampoco le vaya a gustar. Yo creo que tú te tienes que meter eso en la cabeza también. Sí. Es como que, sí, es como que, pucha, esto es lo mío, apuesta por ti. Es como, voy a apostar por mí, a eso me refiero como que importe mucho aquí adentro. No es volverte un prepotente que no oye. Pero hay tipos de consejos, escucho. Sí. Un consejo es decirte, joa, yo creo que tú sonarías muy bien, no sé, de pronto en una canción estilo así. Ah, listo, igual voy a intentar hacerla, ¿qué tal me sale? Es un consejo. Otra vez, la música cada semana es una mierda. Eso no es un consejo. Eso es una opinión. Sí. Sí, pues hay que respetarla, si te parece una mierda, te parece una mierda, gracias. Ya, todo bien, Dios te bendiga. Sí. Entonces, como que, diferente. Pero llegar a ese punto sí es complicado de pronto, ¿no? Como decíamos al principio, los seres humanos somos inseguros. Sí. Pero, bro, es como que literal, no sé, te lo pongo en tu ámbito. Ajá. Tú a veces miras tu podcast y no sé, no te autocorriges tú mismo después de que ya lo hiciste. Sí. ¿Cierto? Pero tú también igual como que, no, a la verga, pero yo no voy a votarlo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo le va, vamos a ver el trabajo que sucede. Entonces es eso, como que, marica, tú tienes que ya, te hace una persona en realidad como que, escucha, es tan insegura para no ser capaz de mostrar sus cosas y si ya tú muestras tu propuesta y tú ves que es que la gran mayoría de la gente te está diciendo como que, hey, por ahí no es, y tú no quieres entender, pues ya tú eres un terco, si me entiendes, ya eso es otra cosa. Es que debe de haber, bueno, no debe de, pero si hay un límite puedes llegar a un balance, un equilibrio. Por ejemplo, hace rato que platicábamos del documental de Caño, ese man, pues, su seguridad llegó a un nivel demasiado extremo. Hermano, pero así deberíamos ser todos, así deberíamos ser todos, muy chimba, porque en realidad como que, normal, y no sé, mira los posts que hace y todas esas, pero él de verdad utiliza su voz y tiene tanto poder su voz, porque es que él no le importa nada del humo que está alrededor, él está como en una burbuja que, a mí no me tocan, a mí no me afectan con sus comentarios, a mí no me afectan con nada de ustedes, y eso hace que su voz sea más fuerte, eso mismo hace que su voz sea más fuerte, siento yo. Creo que todos los seres humanos, si tuviéramos eso, seríamos más capaces de crear, ¿sabes? Y creo que eso, y no sé, y es también como que lo que mucha gente dice y escuchamos yo creo que la mayoría, todo el tiempo, con esta tú llamas las cosas, con esta, con energía, entonces tú mismo, ¿cuál es tu pensamiento base? Ay, es que me da miedo, me da inseguridad, no me importa, socio, pero yo lo consigo, sea ya, sea en un mes, sea en diez años, sea en... ¿Allá? Ok, me quito el ojo, ahí. Voy payaco, voy payaco, para mí, no me paran, eso es como también, ¿sí entiendes? Esa es la actitud. Oye, Manuel, quiero ir cerrando la plática que ha sido muy buena y espero que la estés disfrutando. Disfrutada al revés, gracias por invitarme, escucho. Gracias, Manuel. Viene un nuevo disco, como ya decías. 2000, 2000. 2000, ¿por qué 2000? Porque... Cuéntame más. Quiero mostrar en el álbum, en realidad, como que también, no sé, es como que en el mood que estoy, en la mente, mira que hablo mucho también, como que intento hablar mucho de lo que me influenció, de lo que me inspiró, de por qué, todo lo que te dije, también por qué quiero mostrar en el álbum, por qué Manuel es cantante hoy, que la gente vea como que, conozco un poquito, que mis señores puedan conocer un poquito también de eso, como que, no sé, que eso no fue que un día me levanté y yo dije, ay, quiero cantar. No, que de verdad, esto es un cariño por la música, una pasión, brother, que antes de que yo tuviera conciencia, pues me salí y me llamaba, yo desde chiquito era cantando y era concienciando cosas y es lo que ha llevado como que también mostrar a la gente que inspiró a Manuel en toda su vida. Mira que te olvido, por ejemplo, que hace parte de ese álbum, fue la primera canción, en realidad ese video yo lo basé literal en videos que ya existen, en MTV Crips, en un video de Justin Timberlake, en otro video de T-Pain, en otro video de 50 Cent, que son literal cosas que yo crecí viendo y yo chiquito yo veía así y decía, wow, yo quiero, yo quiero cantar así, yo quiero, ¿me entiendes? Mostrarle eso también a la gente, no sé, sí, que cada vez vayan como que con cada trabajo, conociendo más de la identidad de Manuel personal, tanto como musical, porque es que la personal siento que describe también mucho la musical, es un tipo que me vivo, la música así, mira que la música también como que en este álbum va, como te decía ahorita, se va hacia otros lugares de lo que me inspiró desde chiquito, no necesariamente a lo que están acostumbrados de Manuel. Sí. Yo me entiendo. Sí. Todas esas referencias de la cultura que veías van a estar en ese disco. Exacto, con lo que crecí, con lo que me hizo, todo lo que me hizo. Oye, sé que esta pregunta seguramente la han hecho y yo hablando de todas tus colaboraciones y todo lo que has hecho, pero ¿cuál es la que más has disfrutado? Porque tienes, incluso hasta con Will, o sea, tienes de todo tipo de colaboraciones. Pues no sé, parce, como que es que en realidad como que hacer música es lo que a mí me gusta. Obviamente tú eres, para tú trabajar con alguien, entonces te tiene que gustar el trabajo que hace la otra persona, por ende eres fanático. Entonces, en realidad las colaboraciones, eso es brutal, eso es muy chévere, pero especial así como que digamos, no sé, cuando tú entablas una relación, cuando hay una química personal y tú entablas una relación, eso es bacano, bacano, ¿sí me entiendes? Eso es chévere, porque no se queda solamente como que en una canción, sino que sí, literal es como empiezas a compartir un sueño mutuo con una persona, ¿sí me entiendes? No sé, con Mau y con Ricky, que son mis brothers, con Noriel, que es mi brother. ¿Ya? Sí. Con ellos tienes una relación mucho más afianzada, por eso. Epa, sí me entiendes. Pero como te digo, no quiero decir que la otra no me la disfruté, sino que como te digo, como que no solamente se quedaron en una colaboración, en una canción, sino como que, pues también como que, ¿sí? Trajeron una amistad, trajeron entonces, se vuelve algo chévere, se vuelve algo chévere. Muy bien. Manuel, pues espero que hayas disfrutado de esta práctica. Yo me sentí conectado contigo, así como dices. No, total, hablamos tendido aquí. Sí, hablamos tendido, largo y tendido, y espero que te des otra vuelta cuando se pueda. Claro que sí. O algún día vayamos a Colombia. Total, no, no sé, que hagamos un podcast, te vayas por un show con nosotros, lo que sea, lo que quieras, tenemos que, lo que tú quieras, tú sabes que. Claro. Gracias, Manuel. Mi gente, en nombre de gracias a ustedes también, a todos los que me siguen, a todos los que me apoyan, los que no, mucho gusto. Manuel Turizo, desde Montería, Colombia, mi gente, con cariño. Este año, mi tercer álbum, dos mil, de cien a cero, escúchenla, búsquenla, descárguensela. Saludos, cuídense. Gracias, amigos, por escuchar este episodio del Flowcast. Gracias, Manuel, por venir. Gracias a ti, hermano. Te lo agradezco muchísimo. Yes, Sersky. Además de ser un gran cantante y músico, es una gran persona. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Y gracias a ustedes por ver este episodio. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube y síganos ahí en Spotify, Apple, en las plataformas que ustedes decían. Y nos vemos en el próximo episodio, amigos. Si quieres aquí despedirnos. Ey, hasta la vista, bebé. Hasta la vista, babies. Bye. Cuídense. 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 Cuídense.